Mañana en Me Amarás Bajo la Lluvia. Te pido perdón por las cosas malas que pude haber hecho contigo y por todos los errores que comete. Ay, yo siento como si eso hubiera ido en un viaje largo. Sonia, por Dios, no es necesario que te bajes del carro. Quiero oír lo que están diciendo. Desde aquí podemos ver lo que pasa. No quiero. Sonia, espera. Quédate acá. Me Amarás Bajo la Lluvia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.